Juan Diego mató a su bebé de dos años de edad porque sospechaba que no era de él. Después lo enterró clandestinamente en el patio de su casa. Los hechos se registraron el pasado 8 de octubre del año en curso, alrededor de las 6 de la tarde. El acusado y su pareja se encontraban al interior del domicilio en compañía de sus menores hijos de 4 años, 2 años y 1 año. Desde horas de la tarde, el menor de 2 años presentó una serie de convulsiones y específicamente después de las 18 horas, su situación se agravó considerablemente por la falta de oxígeno. Comenzó a realizar ruidos y movimientos inusuales cada vez más constantes, por lo que la madre se asustó y le pidió a Juan Diego que lo llevaran al hospital. Debido a una denuncia que se presentó con anterioridad ante el DIF por violencia familiar, personal de dicha institución vigilaba de manera rutinaria el estado físico de los menores. De esta forma, un funcionario del DIF se presentó el pasado 26 de octubre al domicilio en la comunidad San José de Gracia, para llevar a cabo una supervisión de salud a los menores. El representante de la institución DIF se asomó por una ventana de cristal y observó a dos de los menores desnudos, pero no vio a un tercero. Juan Diego salió ante el llamado a la puerta y dejó entrar a la casa al funcionario. El visitante observó mucho desorden y detectó un olor muy peculiar. Realizó las preguntas correspondientes de rutina y al confirmar que el menor ofendido no se encontraba, cuestionó a Juan Diego sobre su paradero. El sujeto dijo que el menor se encontraba en la comunidad del Joconoscle con su madre, así que la señora fue localizada y ella aseguró que el niño se encontraba en San José de Gracia con su padre, lo cual generó una sospecha por el estado de salud del niño, por lo que se dio parte a la autoridad competente. Pudieron indagar que la madre, al ver que las convulsiones del bebé eran más frecuentes, cargó con sus hijos y se les ponía a salir a la calle en busca de ayuda, pero al llegar a la puerta el sujeto la alcanzó y comenzó a agredir. La mujer insiste en salir y comienza a gritar pidiendo ayuda. La golpearon en la cara mientras el niño convulsionaba. Ya se va a morir, déjalo, de todos modos no es mío, luego te hago otro, expresaba el cruel individuo mientras se reía. En un momento determinado se acercó al niño inconsciente y le dio un manotazo en la cara mientras le expresaba una serie de insultos. El niño poco a poco dejó de respirar. La madre al notar eso...